A parte de eso llevo varios sombreros, uno de los cuales soy presidente de un seminario teológico en Sevilla, soy también director general de una agencia misionera en Nuevo Jersey, también soy misionero, vivo de la obra del Señor, y también soy marido, abuelo, padre, muchos sombreros llevo, son invisibles. Pero soy también profesor, y me alegra mucho ver a las personas tomando apuntes. Si quieren recibirme con bendición, sería bueno que saquen papel y bolígrafo para apuntar, porque lo que voy a compartir es, merece ser apuntado, ¿ok? Váyanse buscando bolígrafos, papeles, por lo menos algo para escribir. So I'm telling them to take notes, since I'm a professor, and I'll feel welcome if you take notes. It makes it look like I'm really saying something worthwhile. Y it is worthwhile, and it's the Word of God. Ok, nuestro texto hoy es Hebreos 13. Se encuentra en Hebreos 13. Muchos de ustedes tienen Biblias, bien sea Biblias físicas o en el teléfono móvil, ¿verdad? Hebreos 13. Solo tres versículos, siete a nueve. Voy a usar la antigua versión de nuestro amigo Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. La famosa versión que se llama Reina Valera. Cuidado, no había una reina en la Edad Media que decía, vamos a hacer una versión nueva. No, 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 el nombre se llamaba Reina. Era su apellido. No es como el rey Jacobo de los ingleses. Muy distinto. Entonces, también voy a usar la versión original en griego, porque en griego entendemos lo que son las palabras originales en su contexto correcto para no caer en falsas interpretaciones. Así que estamos en Hebreos 13, siete. Acordaos de vuestros pastores. Y noten que usa aquí la manera de hablar bíblicamente de vosotros. Yo también uso, porque hablo de una forma bíblica. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Señor, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharan a los que se han ocupado de ellas. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta antigua versión de tu siervo Casiodora Reina, revisada por tu siervo Cipriar de Valera, que ahora están contigo, Señor. Gracias porque todavía tenemos el legado de sus esfuerzos y su labor de amor. Gracias, Señor, por lo que vamos a compartir. Ayúdanos a ser también obedientes a la palabra. En nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Empezando con el versículo 7, cuando la palabra de Dios habla de acordarse, la palabra original es de pensar, de pensar profundamente. No solamente de decir, oh, no me acordé de traer el pan de la tienda. No, es más bien pensar profundamente. Es el significado de esa palabra. Ahora, se repite muchas veces en hebreos, en el capítulo 10, 11, 13, 5, 6 veces, porque el escritor de este libro, que no tenemos el nombre, pero sospecho de quién es, si me quieren hablar después, tengo una opinión académica de quién puede ser, o pudo haber sido el autor. Pero, la idea de que tiene este hombre es que está intentando convencer a una congregación que está en conflicto, porque hay influencias de fuera que quieren llevarles por doctrinas raras. Volviendo especialmente al judaísmo de antigüedad, que era su trasfondo. Por eso se llama carta a los hebreos, a los que son judíos de nacimiento, pero habían nacido de nuevo como cristianos. Aunque algunos de ellos no se sabe si se habían nacido de nuevo todavía. Y dice aquí, que no solamente, dice en el 7, la importancia de acordar, pero los que guían, los que piensan, los que atenten, atentivamente, que ponen mucha consideración en guiar correctamente al religión. La palabra pastor que usa Casiodoro no es de verdad lo que dice el original, dice líderes, o sea, los que piensan y se ocupan por la congregación. Hoy en día la aplicación sería en este contexto a los líderes que están aquí en esta iglesia local, que serían tales como Ezequiel, como Oscar, como el hermano Rod y otros más. La idea es que ellos siempre están buscando maneras de guiar quienes son los que hablaban a este grupo de hebreos la palabra de Dios. Y esa palabra es una palabra específica del Evangelio, pero también las doctrinas que acompañan al Evangelio, que lleva todos los doce capítulos anteriores explicando cuidadosamente cuál es la naturaleza del Evangelio y sus enseñanzas que le acompañan. Curiosamente aquí dice que debemos de imitar, como dice él, considerando el resultado de sus vidas. O sea, más bien como dice aquí, cuál ha sido el resultado de su conducta. El resultado de su manera de vivir es la palabra original. No solamente su comportamiento, sino su manera de vivir. Es como seguir y verles caminando en su fe. Es curioso porque al final del versículo 7, usa un verbo muy interesante, que es mimeomai. Qué palabra más rara, ¿no? Mimeomai. Mimeomai es imitar. Mimeomai en griego. Es imitar. Y es curioso porque Pablo utiliza esta palabra en 2 Tessaloresenses. Si vemos, 2 Tessaloresenses 3, 7, dice, Ustedes mismos conocen que es necesario, cuán necesario es imitar a nosotros. ¿No es una palabra arrogante decir tal cosa? No, porque estaban tan establecidos en Cristo, que Pablo decía, nosotros imitamos a Cristo, y ustedes pueden imitar a nosotros. Cualquier pastor, si está caminando bien en el Señor, puede decir lo mismo. Cualquier líder de un ministerio puede decir lo mismo. Cualquier presidente de un seminario puede decir lo mismo. Imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Esa es la idea del discipulado, que es imitación, seguir fielmente. 2 Tessaloresenses 3, 9, dice que nosotros también dimos un patrón a vosotros para imitarnos, tal y como imitamos a Jesucristo. Y luego en 3 de Juan 1, 11, pone, Amados, no imitées al malo, sino al bueno. Vemos muchas influencias mundanas, ¿verdad? De imitación de lo malo. Pero en la iglesia, entre los líderes de las iglesias, vemos ejemplos de lo bueno. Igual los padres, debemos poner ejemplo, un patrón, ¿no? Para nuestros hijos a seguirnos. Y como abuelos a los nietos, igual. Luego pone este versículo tan famoso y muy, muy memorizado, que es Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y quiero hacer un poco de énfasis en esto, porque la palabra ayer es una palabra en griego que significa ayer. Es bastante sencillo. Estaba pensando algo mal, ¿no? Y la palabra para hoy significa hoy, sino también ahora. Lo presente. ¿Ok? Ayer, el presente. Y la palabra para, ¿qué dice aquí? Mañana, ¿no? Ayer, hoy y siempre. Y para siempre. Es la palabra de, para todos los ciclos de las edades que vienen en las eras, las épocas, va a seguir. Ok. Pero, no vayamos a malinterpretar lo que dice aquí, porque el primer versículo que vimos se interpreta bastante fácilmente diciendo que somos llamados a invitar a nuestros líderes. Es la interpretación. Muy sencilla. Y ofrece también a Jesucristo como otro ejemplo magnífico por excelencia sobre todo líder como digno de también invitar, ¿verdad? Bien. Jesucristo, pero, alguno puede argumentar diciendo, pero en un momento, Jesucristo tiene tres papeles. Vino primeramente como profeta, ¿verdad? Un profeta que sufría, hacía milagros, una vida excelente, daba mucha enseñanza, interesantísima que cambió la faz del mundo. Luego, terminó su obra profética en la cruz. Y luego, después de la resurrección, ha ido al cielo y ahora tiene otro papel de intercesor, ¿verdad? Como sacerdote. Y ahora, en Hebreos, hace un montón de énfasis. Gracias a Dios por el libro de Hebreos, porque sin ello, no entenderíamos mucho del papel que ahora lleva el Señor Jesucristo como sacerdote, sumo sacerdote por encima a la orden del Melquisedec, que es otro orden que no es Levítico. Podemos hablar mucho más, pero voy dando reseños, nada más. Y, en el futuro venidero, volverá, ¿sí o no? Ya no como sacerdote, ya no como profeta, sino como rey. Rey, para reinar en el milenio, mil años de reinado. y también juez, pero dentro de lo que es el papel del rey. Entonces, vemos esto profetizado en el Antiguo Testamento que vendría como profeta, vendría como sacerdote, vendría como rey. Son los tres papeles importantes de Jesucristo. Entonces, no está hablando y tratando sencillamente de eso porque vemos cambio. y el reciclo dice, sigue lo mismo. Entonces, ¿en qué sentido sigue lo mismo? Vamos a dejar la pregunta abierta hasta leer el reciclo 8, el 9, digo. Ok, en el 9 empieza a hablar de didasque. Didasque es una palabra griega que quiere decir doctrina. Doctrina o enseñanzas para poner una palabra más sencilla. Doctrina y enseñanzas. Didasque. Y es curioso porque habla aquí aconsejándoles contra didasque de cierta forma. Y vamos a ver lo que es. Poikilos. Poikilos es una palabra que quiere decir de varios colores. Curiosamente, en aquellos días había doctrinas que venían de varios colores, o sea, que se vestían de un color, otro y otro color, se ponían para entrar en la iglesia, infiltrar en la iglesia y llevar por mal camino a las ovejas. Eso ocurre hoy o no? Sí, pero en el siglo XVI también, mucho, vamos a ir por ahí. Pero, dice aquí, cuidado con doctrinas de varios, varios colores y también doctrinas que sean novedosas. Como dice aquí, hasta extrañas, dice, ¿no? No te debes llevar de doctrinas diversas, de muchos colores y extrañas, como pone aquí. Los extraños es una palabra que nos que es nuevo o extranjero, diferente, fuera de su propio contexto, o sea, doctrinas fuera de la Biblia que vienen para infiltrar y influenciar al pueblo de Dios y descargar las ovejas. ¿Ok? Y curiosamente utiliza una palabra que es, aquí lo pone, no dejar llevar y esa palabra es parafero, parafero es descargar, llevar por otro lado o quitar de en medio. Descargar, llevar por otro lado o quitar de en medio. La idea es que si una congregación está caminando hacia el cielo por el camino recto del Señor viene un falso que penetra en la congregación y intenta llevarles por otro camino que no sea el camino del Señor. Esa es la situación, el contexto de lo que están sufriendo estos hebreos. Y eso vamos a ver mucho en la vida de Casiodoro el reino. Esa será la etapa de aplicación. Estoy dando observación, interpretación, luego viene la aplicación. en Lucas 22-42 Lucas 22-42 tanto como en Marcos 14-36 Lucas 22-42 tanto como en Marcos 14-36 dice la misma cosa. Dice Padre si te es posible quita esta copa de mí. ¿Se acuerda? El contexto es que el Señor el Salvador el profeta por encima de todos los profetas el perfecto el sin pecado está por delante una copa de los pecados del mundo simbólicamente para tragar y esas copas del mundo son un desastre para él. Son una suciedad son una inmunidad que va a afectar a su vida hasta su alma va a sufrir de lo que hizo y dice por favor Señor quita esta copa de mí. Ahora ¿estaba pecando? No. Estaba expresando sus deseos humanos de no tener que entrar en tanto sufrimiento. Si hubiese otra manera Padre quite de mí por favor quita de mí esta copa. Es la misma palabra que quiere decir quitar descarriar llevar por otro lado pero sabemos que el Señor se sometió santamente a la voluntad de su Padre por favor nuestro o sea hacia nuestro favor en la cruz y aguantó toda la copa de sufrimiento de los pecados del mundo gracias a su santo nombre. En Juras 1 12 habla también de que los falsos maestros son los que son como nubes sin agua todo el mundo esperando la lluvia ¿no? Y vienen nubes sin agua que el viento se los lleva por otro lado que no dan ningún fruto ningún resultado positivo para la iglesia esos son los falsos maestros luego dice aquí en el versículo 9 otra vez porque bueno es buena cosa es afirmar el corazón con la gracia afirmar es una palabra que quiere decir confirmar o ratificar ponerlo fuerte y estable fuerte y estable es el corazón de cada pastor y líder para su iglesia que tengan corazones bien firmes establecidos no como las olas de mar que van para arriba para abajo para arriba para abajo no estables establecidos igual como dice el señor que los que escuchan mi palabra y obedecen mi palabra son como el hombre que construye su casa sobre la roca ¿sí? estable ratificado confirmado y curiosamente dice que la manera de confirmar y ratificar es por caris caris una palabra extensamente usada por todo el Nuevo Testamento que quiere decir gracias y el concepto de gracia nos ha hablado mucho y se pierde un poco su sabor pero es amor benigno es bondad es dar a alguna persona algo que no merece es ofrecer gracias o sea en el contexto están siendo esta congregación tentadas tentadas por otra doctrina de otro color que dice no 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 vuélvense a la Santa Madre del Templo de Judaísmo para aprender otra vez a intentar agradar a Dios por obras en vez de confiar plenamente en la obra suprema que hizo el Señor Jesucristo en la cruz verdad esa es la muestra por excelencia de la gracia de Dios es la muerte de Jesucristo en la cruz y solo mirando a la cruz y poniendo nuestra fe en él arrepintiéndonos de nuestros pecados dejando al Espíritu Santo hacernos nacer de nuevo por la gracia de Dios es lo que fortalece nuestro corazón así que para fortalecer el corazón no es bueno estar escuchando a doctrinas de varios colores dice el autor sino de beber una sola fuente que es la fuente del favor inmerecido de Dios mostrado en la cruz eso es donde pone el corazón fuerte pero es curioso porque cuando habla de las múltiples doctrinas de varios colores usa la palabra viandas todos saben lo que son viandas ¿verdad? ok y es diferente comer viandas que comer más bien carne ¿no? algo sólido como es la gracia entonces el corazón del alma o sea nuestro corazón según dice el autor no se nutre de comida de cualquier tipo la palabra vianda es comida de cualquier tipo o sea cosas que se sacan del azar Dios no es un Dios que nos nutre de una forma rara es un Dios que nos nutre de su pura doctrina de la gracia es lo que quiere decir este autor y luego dice que los que se nutren de viandas no les da beneficio correcto todos conocemos a personas que llevan muchos años en el Señor pero no crecen apenas ni un milímetro ¿si o no? dice uno yo tengo 30 años en el Señor y sigue egoísta y sigue orgulloso puede cantar y puede bailar pero no no son buenos en su trato de los demás eso es una persona que se ha nutrido de viandas y no de la gracia de Dios porque la gracia de Dios nos cambia nos pone sólido en el Señor según este autor y también pone aquí que nunca aprovecharon o no sacaron beneficios en España cuando entramos en una habitación donde están comiendo decimos que aprovechen aquí también en México lo hacen aprovecho que aprovechen la idea es que saquen beneficio y dice aquí a los que se han ocupado de ellas la palabra correcta más bien es que los que caminan bajo influencia de ellos o sea su manera de vivir los autores del Nuevo Testamento hablan mucho del caminar del creyente porque en la idea de los judíos la vida es una aventura un camino largo hacia el cielo ¿si o no? si entonces interpretando este este versículo quiere decir que el autor que el corazón de una congregación o un creyente se pone firme estable por la gracia o sea recibir lo que es la obra de la cruz en nuestra vida y no por escuchar doctrinas raras de muchos colores parecido a viandas que no benefician a los que comen de ellas ok entonces volviendo al versículo 8 porque hay que interpretarlo como viene entre dos versículos que hablan del primero de la palabra de Dios el ministerio de un líder de la iglesia enseñando la verdad de la palabra de Dios ¿verdad? y el versículo 9 que habla de la gracia de Dios entonces entiendo que aquí el versículo 8 está hablando de lo que dice Juan capítulo 1 que Moisés vino por la ley sino Jesucristo vino en la gracia y la verdad eso es el sentido de que Jesucristo es la verdad con un aspecto de amor gratuito ayer hoy y para siempre aunque cambien sus papeles y tengan oficios diferentes lo que persigue de él es la verdad que es para siempre y el favor y el merecido para siempre y debe darnos mucho consuelo ¿verdad? sé que otros grupos usan el versículo 8 de varias formas como si fuera una máquina de Coca-Cola no, no yo meto mi moneda y tiene que salir producto no, no es así no es una máquina de Coca-Cola es más bien una observación del autor para afianzar y poner fuerte nuestra fe que Jesucristo es un salvador lleno de verdad y de gracia ahora vamos a ver como aplicación la vida de Casiodoro de Reina me daba una hora para hablar vamos bien cuando se están durmiendo no escucho ningún roqueo todavía no veo tomates detrás para tirar hasta ahora estamos bien ¿verdad? mantengan la Biblia abierta porque vamos a ver una aplicación muy interesante en la vida de Casiodoro de Reina y aquí pueden hacerme algunas preguntas normalmente en un sermón no se hacen preguntas pero voy a dejar un poco de libertad ¿en México hay libertad? sí para hacer cualquier pregunta porque voy a hablar de historia y a veces la gente no entiende bien dice por vergüenza no pregunto pero me cambio un poco a profesor después de ser pastor pastor pero la aplicación es muy bella Casiodoro de Reina y su impacto ¿quién era Casiodoro de Reina? vamos a ver la segunda diapositiva este es un retrato de él ¿saben? así se veía es muy raro que tengamos una especie de foto pero esta es una grabación que se hizo un artista y tengo otro de él como mayor que se ha descubierto ojo perdónenme no he dicho una cosa tengo un doctorado en ministerios cristianos pero he hecho estudios postdoctorales en varios puntos de importancia para la reforma proestante española en toda Europa lugares en España como Madrid en Suiza como Barcelona lea también en Alemania en varios puntos pero especialmente en Londres y Oxford y tengo permiso especial para manejar documentos hasta el año 1000 antiguísimos con estas manos he tenido originales en las manos entonces afirmo lo que voy diciendo con datos reales históricos entonces nació en 1520 más o menos acabamos de celebrar 500 años de su nacimiento hay un libro especial que sacamos desde nuestro pequeño y humilde seminario teológico de Sevilla celebrando el quinto centenario del nacimiento de Casio en Montemolín que no tiene nada que ver con nada pero es un lugarcito una aldea en Sevilla que ahora hoy en día forma parte de la provincia de Badajoz tampoco tiene mucho que ver pero si estoy en España tengo que hacer estos detalles Reina comenzó una traducción mayor de la Biblia entera ahora ojo habían dos traducciones anteriores a nivel muy personal una para el rey Alfonso el Sabio que vivía sobre el siglo 14 pero muy a nivel privado para su familia y nada más porque había mucho miedo de la iglesia católica de esos días porque era prohibido la idea de crear un proyecto de traducción porque se creía que era mejor dejar la Biblia en latín y otro también para unos nobles en Toledo pero la idea de Casiodoro en el digamos espíritu del siglo 16 fue hacer como hacía Lutero Tyndale y los demás famosos y era traducir la Biblia para reparto masivo ¿qué les parece? ¿está bien? o sea la idea de un gran proyecto de reparto masivo es lo que concebía en su coco en su cabeza el Casiodoro de reino entonces la foto de este castillo está en Montemolí próximo se graduó de la Universidad de Sevilla no era un don tolco había sacado su licenciatura en teología igual que hay algunos aquí cursando estudios universitarios ¿verdad? no voy a nombrar nombres pero hay algunos aquí que están esforzándose a estudiar él también cumplió su licenciatura en teología en la Universidad de Sevilla lo menciono con mucho gozo porque también pude yo estudiar la misma universidad muchos siglos después en filología no en teología sino también compartimos eso y luego el próximo fui ordenado sacerdote todo en el contexto del catolicismo romano o sea que no era protestante para nada y tomó votos de monje Jerónimo en el monasterio de San Isidoro esa foto tomamos hace tres semanas nada más en Sevilla con un dron y nuestro amigo y colega ¿dónde está Michael? el famoso Renato sacó la foto este caden es importante porque en el contexto de lo que vamos a decir este monasterio sigue existiendo hoy en día igual como aquí en México hay muchos edificios históricos ¿no? especialmente desde el siglo XVI y adelante cuando llegaron los españoles muchos construcción de edificios también las personas nativas anterior a los españoles también hay restos de ellos también ¿verdad? entonces hay muchos monumentos aquí en México aprecio mucho a México por preservar lugares históricos entonces próximo bajo las enseñanzas del prior que era como el encargado del monasterio y hoy el prior tenía una altura a nivel de un arzobispo un arzobispo es un gran poder sobre un lugar un espacio metropolitano como una ciudad grande tiene sus arzobispos los más pequeños tienen obispos nada más pero este es uno que tenía más más nivel Reina había persuadido a la mayoría de los monjes a aceptar la doctrina reformada ¿por qué? porque cuando empezaron a estudiar la Biblia por fin en sus idiomas originales tanto el hebreo como el griego empezaron a darse cuenta que lo que se había recibido era doctrina diferente de otro color como hemos hablado en Hebreos 13 ¿verdad? entonces este fresco es original la historia es interesante porque estos frescos fueron tapados durante una época de de contagio o sea la famosa plaga negra de la edad media pues pensaba de la peste ese que sería mejor cubrir las las paredes con blancura porque creen que los gérmenes vivían en las paredes entonces taparon a famosos mosaicos también frescos en la edad media que solo hace 30 años se descubrieron por accidente y están ahí preservados para darnos la historia entonces ellos como eran monjes jerónimos y su líder Jerónimo fue el mismo traductor de la Biblia del griego al latín ¿saben por qué? porque en el siglo dos más o menos siglo tres más bien el griego se dejaba de usar tanto empezaba a ser pasado de moda y empezaba a influirse más por el imperio romano el latín entonces pensaba Jerónimo y un buen pensamiento para poder leer más personas la Biblia mejor traducido al latín o sea la palabra y se nombró su traducción la vulgata la vulgata del vulgo del pueblo de los que pueden entender y hablarlo en la calle pero luego mil años después el idioma del mundo mediterráneo cambió también otra vez al hablar romance romance son los los empiezos del catalán del francés del italiano portugués el español entonces iba cambiando aún más entonces la idea de la edad media fue más bien preservarlo en la antigüedad en latín y controlar el uso en manos de pocos eruditos para no tener interpretaciones raras y de ahí entró un montón de doctrinas de muchos colores al sentirse amanezado por la inquisición española reina huyó con sus compañeros monjes a ginebra en el verano de 1557 llevando a sus padres y su hermana contigo y también el inicio de la traducción de la biblia estos frescos reflejan la historia de lo que pasó con Casiodoro próximo cuando llegó a ginebra ocurrió que empezaba a llorar a ver un lugar donde se había sido quemado cuatro años antes el español Miguel Servet en la hoguera por herejía este Miguel Servet un español médico que se hizo teólogo tenía ideas raras que no conformaban bien con Juan Calvino y Juan Calvino ordenó matar a su propio colega protestante curioso eran días muy difíciles entonces se sentía nervioso hasta frustrado Casiodoro Reina a estar en un lugar donde quien sabe si el próximo español sería un español frito también como este próximo más tarde escribió Reina cuando tenía más edad que mientras vivía en Ginebra Ginebra es el famoso lugar ciudad en Suiza donde estaba Juan Calvino y los demás reformadores suizos haciendo una gran labor de reformar la iglesia de Suiza sentía que se pasaba más tiempo escuchando desde el púlpito denuncios del Papa denuncios de los monjes que ánimos a mostrar el amor la modificación del pecado y la edificación de los creyentes o sea o sea que la doctrina era una doctrina en reacción a lo que era el establecimiento más bien que a favor de crecimiento cristiano entonces no se sentía muy cómodo ahí en Ginebra pasamos entonces dio la idea cuando Elizabeth primero de Inglaterra dio una posibilidad de todos los perseguidos protestantes de Europa podrían venir a Inglaterra y tener protección ahí con ella porque era la primera reina protestante de Inglaterra entonces fue para allá con algunos compañeros suyos ex-monjes de Sevilla y entre ellos pasaron por Estrasburgo y unos agentes de la Inquisición española capturaron a uno de sus compañeros monjes Juan de León y lo extraditaron a España y le quemaron en la estaca de Sevilla pocos años después o sea había una intolerancia suprema en España porque decían para ser un buen español tiene que ser católico romano pura sangre no mezclado con judíos no mezclado con musulmanes ni bruja ni brujo así pueden vivir como ciudadanos en confianza los demás a expulsión o a la al quemadero vaya hemos visto eso varias veces en la historia ¿verdad? intolerancia suprema paro un momento hay preguntas ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? entonces en ese tiempo estaba muy casi muy estigmatizado todo eso de la religión se considera cuando tenía problemas en esa situación y luego como entiendo los tachaban de este mundo y lo llamaban o lo le llamaban muchas veces en la conformidad según veía uno su interpretación no es como hoy en día cuando tenemos mucho en común entre las iglesias casi la misma doctrina entre todas y muy pequeña variedad en esos momentos había mucha presión y mucha restricción de creencias no había libertad de conciencia como tenemos hoy en día buena pregunta ¿en Europa era lo mismo en toda Europa o era más fuerte esa persecución en territorio español? muy buena pregunta si Martín Lutero hubiera tenido una inquisición española no habría sobrevivido la reforma en Europa porque lo hubieran aplastado muy rápidamente pero como no había inquisición española en Alemania sobrevivía y podía hacer una gran obra mientras que los pobres españoles tuvieran que huir rápidamente y no quedarse más en España por temor de muerte bueno entonces esto se da en la época del tipo de la inquisición también llamada oscurantismo oscurantismo porque precisamente se ocultaba la Biblia las escrituras que no se habían traducido para entendimiento de la gente normal llamémoslo así de vellos entonces se llamó ellos por el tipo por si que dejarlos en la misma tiniebla o querernos dejar en la tierra en ese sentido si no querían si no querían que veasen la luz del evangelio impura porque vendría grandes cambios en la sociedad española mira aquí mismo en México pasaba tiempos crueles de inquisición aquí en México donde quemaban también a los indígenas que no se conformaban con la interpretación de la iglesia católica entonces esos mismos señores que regían en España regían también aquí en la Nueva España si o no si ok sé que es un poco incómodo algunos están un poco así pero se pone peor ¿verdad? espías en Londres todas estas iglesias en Londres de extranjeros eran fuertemente calvinistas o sea seguían la reforma al estilo de Juan Calvino no es necesariamente malo hoy en día tenemos iglesias reformadas presbiterianas que son de este índole pero cuidado con insistir que tu interpretación es la única correcta si no es netamente bíblica ojo que Casiodoro era más bien un hombre de paz buscaba el camino del medio entre la fuerte épsis de los calvinistas y los anglicanos buscaba algo del medio estas iglesias de extranjeras se informaban al obispo de Londres que se llamaba Edmund Grindel y ese era obispo anglicano por esto en 1560 Reina promovía la idea entre los pastores extranjeros de organizar una congregación oficial de habla española en Londres con él como pastor y redactó lo que ven ahí este libro amarillo que tengo en casa una confesión de fe por restante española posiblemente con la ayuda de Cipriano de Valera o sea que crearon su propia confesión de fe y esta confesión es muy bíblica muy centrada y netamente española o sea que tiene el corazón de los españoles es curioso de leer y próximo diapositivo Reina presentó esta idea a la Reina Elizabeth para su aprobación con una petición de formar la primera iglesia hispanohablante en la historia a través del obispo de Londres en Mangrindal ese documento que ven ahí he tenido estas manos el original luego me lavé varias veces la mano pero os doy fe que existe y la Reina dio permiso y nombró a Cássio de la Reina el primer pastor hispanohablante de una iglesia hispanohablante legalmente constituido en Inglaterra en la historia del mundo wow ese es el empiezo de vuestro movimiento aquí en México no lo sabe si estas historias son importantes porque ustedes tienen héroes tengo cuatro más pero hoy no da tiempo hay cinco héroes de la reforma proestante del siglo 16 que merecen ser conocidos y estudiados próximo pues Edmund Grindel se hizo amigo y también la Reina Elizabeth I que se ve ahí dio permiso de usar esta iglesia que se llama Saint Mary Axe para poder tener una congregación usando una capilla anglicana prestada al uso de los hispanohablantes ¿por qué? porque curiosamente en este momento estar dentro de un oficial templo de la iglesia establecida daba protección legal a esos españoles que la embajada de España en Londres buscaba manera de cómo acusar a ellos arrastrarlos por acciones ilegales y llevarles a España para ser quemados veremos cómo esto empieza a ponerse un poco feo preguntas para un momento preguntas si hermano ¿por qué por cuánto tiempo tuvo ese protectorado nació o porque el no de revisar el terminado continuó después si esa congregación duró apenas tres o cuatro años y luego los espías entraban en la iglesia y pudieron personas que escuchaban malamente lo que decía Casiodoro lo terrorizaron para hacerles acusaciones y cuando eso y cuando eso no funcionaba hicieron una trampa para pillarle en un posible crimen y el pobre Casiodoro tuvo que huir vamos a ver refugiado y traductor así así que al momento de huir en 1563 después de apenas tres años de ministerio como pastor y era un pastor súper pacífico hasta en su petición a la reina dijo si esta iglesia hispanohablante presenta cualquier problema con el rey de España a usted como reina de Inglaterra me borro del medio más o menos dijo eso en latín lo he visto entonces en septiembre de 1563 reina entregó los manuscritos traducidos no toda la biblia sino se había avanzado mucho en las manos del obispo de londres y se marchó para amperes que está en los países bajos hoy en día se llama bélgica holanda y bélgica si ahí en ese lugar entonces me cuenta era fiel para guardar los documentos por si acaso pillasen a Casio de reina porque el rey felipe segundo había puesto un gran precio sobre la cabeza de Casio de reina que cualquiera que la encontrase y la llevara a España ganaría un año entero de sueldo tremendo precio que puso cuando llegó allí se amistó de unos cuantos inclusive Marcos Pérez y eso es importante tener grandes amigos verdad Marcos Pérez era un comerciante importante del siglo XVI un hombre rico casado con una española y era un español pero vivía en Holanda y él era el gran hombre de comercio y con la traducción de institución de la religión cristiana por Cipriano de Valera de Biblias Nuevo Testamento en francés catecismos a España más tarde envió unos treinta mil copias de este libro solamente traducidos por Casio de Reina o sea enviaban montones toneladas de información de libros a España en ese siglo XVI para hacer que los pobres españoles tuviesen la oportunidad de creer en la salvación por la gracia mira que difícil fue convencer a España de la necesidad de nacer de nuevo y luego próximo los agentes de este Edmund Grindel por fin llegan a Frankfurt a un lugar indicado y traen la traducción hasta ese punto lo recoge Reina y sigue su traducción ahí en el continente de Europa próximo sus tres colegas seguían viajando y intentando ayudar a Casiodoro con la traducción llegan a un castillo especial en Montaguí cerca de Flontembluy donde Reina viene y permanece por casi cuatro meses con otros ex colegas ex monjes tal como Antonio del Corro y también Cipriar de Valera y los tres juntos trabajaban en la idea de sacar a la luz por fin la Biblia entera al castellano pregunta estamos casi aterrizando de que algunos están pensando en su pollo frito ok vamos bien seguimos si una pregunta un comentario estamos pensando en como en como se forman poco a poco la 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 forma de que el pueblo leyera una versión fideligna hacia los escritos es muy buena pregunta porque lo que no dije de Casiodoro es que era una persona conversa quiere decir que tiene una trascendencia judía y se había convertido a catolicismo y eso le hacía un experto en el antiguo testamento luego cuando se convierte y se hace por el estante empieza a ser experto en el nuevo testamento entonces ahora es experto en ambos y es muy indicado para poder hacer la traducción seguimos obstáculos y éxito a continuación Reina se mudó en 1567 a Basilea en Suiza en el principio después de 1568 el ayuntamiento de Basilea finalmente le dio permiso para imprimir la biblia si sus notas de comentarios fuesen omitidas en un desastre pero antes que la biblia pudiese ser impresa impresor contratado Johan Herbst murió o sea Casiodoro había terminado casi terminado la traducción entera y había creado un cuerpo de comentarios excelentes pero no dejaban mezclar los comentarios con la biblia sino que tenía que ser solamente la biblia nada más que es una gran pérdida para nosotros hoy en día pero el impresor que le había dado una señal de una gran cantidad de dinero para poder hacer la impresión murió y no se sabía que era deudor a varias casas de préstamos y los de las casas de préstamos vinieron y apoderaban de ese dinero no se podía terminar la traducción por falta de dinero otra vez además de gran reto era la revisión del último trozo la última sección desde segundo de críptios hasta apocalipsis porque una cosa es traducir otra cosa es revisarlo bien para ver si es fideligna como decía la hermana y importante para antes de llegar a la impresión pues que se esté bien bien traducida por lo que Reino necesitaba compararlo con una copia de traducción del Nuevo Testamento por otro de las grandes figuras otro héroe Juan Pérez de Pineda en otra ocasión podría dar información sobre él pero ese es un Nuevo Testamento que he tenido en estas manos de Juan Pérez de Pineda que encontré en una de las bibliotecas principales en Oxford y estaba escrito por un famoso inglés John Locke no sé si conocen que es John Locke John Locke tenía esta copia y tiene su firma adentro muy interesante pero Pérez antes de revisar su propio Nuevo Testamento en 1568 también muere repentinamente entonces otro pérdida para el pobre Casiodoro Reina pero al final puede seguir en el 28 de septiembre de 1569 Tomás Guerrín el heredor de la casa de la casa del impresor que Johan Herbst que había muerto en Basilea imprimió 2600 originales de la Biblia del Oso sin notas de traductor ese libro descubrí en un almacén en Alemania un almacén de libros donados a una biblioteca que no tenían ellos idea de lo que era es uno de los 2000 sesinos originales curiosamente de la Biblia del Oso es la versión de Casiodoro Reina de 1579 tiene un poco de importancia la fecha porque el 28 de septiembre de 1569 fue el dar a luz de su Biblia por fin en la historia en mil en 28 de septiembre de mil 956 nace un servidor curioso Dios tiene un buen sentido de humor entonces como vemos aquí en el próximo este guerrín tenía un asistente Samuel Biner que puso un juego de palabras sobre el oso con abejas y tiene que ver con algo de historia no voy a aburrirles con la información pero se conoce por estos impresiones que ponen que indiquen cual era la casa de la enfrenta entonces se llamaba la Biblia del Oso seguimos preguntas si hay una pregunta o estás tirando la mano no pasa nada si no hay inquisición en paralelo con México sabemos que la conquista española fue en 1521 cuando se sumó ya vamos a hablar aquí en 1571 en ese paralelo obviamente pues eran cuestiones distintas en ese entonces la evangelización por parte de los franciscanos aquí al pueblo de México entonces fue por con que fue el fundamento de su evangelización la fe protestante evangélica dice o el catolicismo cuando España conquista México si fue la base de los frayes de los monjes para evangelizar a los mexicas al pueblo si tengo más información sobre la historia de la evangelización de México cuando los monjes enseñaban a los a los pueblos indígenas a adorar simbólicamente a la cruz como si fuera un hilo más bien a sus propios hilos de sus antepasados y como no entendían el idioma de ellos se les daba de adorar a símbolos de la iglesia católica más que el evangelio de verdad entonces podemos hablar mucho más de eso pero hoy no da tiempo porque ya son las dos terminando ¿se quedan? ¿hay un querer? sí ok pues al final de su vida celebra por fin ser honrado como ciudadano de Frankfurt y próximo uno de los comentarios sobrevive ay menos mal comentario del evangelio de San Juan lo estoy leyendo ahora mismo y los confirmo y leo mucha teología la teología de Casio de Reina es tan buena como Martín Lutero Juan Calvino y los demás grandes y famosos lo malo de los españoles es que por ser perseguidos y matados no llegaron a ser famosos los demás sí porque no eran perseguidos tanto y no matados tenían más tiempo de reinar en su gloria digamos aquí en la tierra pero Casio de Oro lo estamos resucitando a la memoria colectiva de los hispanohablantes para dar a saber tienen ustedes grandes héroes de la fe entonces dos años después publicó allí en Frankfurt este comentario en la imprenta de Nicolás Base y acabamos de sacar una nueva versión porque fue sacado en latín que era la lengua franca de los académicos de Europa pero recién traducido al castellano de hoy el español que ustedes hablan este libro se ofrece en cualquier imprenta y se pueden conseguir segundo Roswell Reyna viaja de nuevo a Londres ahí presenta ejemplares de sus comentarios de la evangelio de San Juan también sobre el capítulo 4 de Mateo que hoy se encuentran en Queens College Oxford Cindy Sudnick en Cambridge y la Villa del Oso al mismo Edmund Grindel que ha pasado de ser no solamente obispo de Londres sino que subió a la primacía de sobre todo la iglesia anglicana a ser obispo de Canterbury que es el papel más fuerte de todos los obispos y curiosamente esa esa Biblia y el comentario de San Juan también en estas manos he tenido privilegio de manejarlo y abrirlo y ver la firma de Casio Rora Reyna y la dedicatoria a Edmund Grindel existe es verdad es fidedigna se puede confiar próximo el resto de la vida de Reyna se dedicaba a escribir al trabajo pastoral la comercio de libros y seda vivía como podía es que era difícil de los tiempos y la traducción de libros hasta su muerte en marzo de 1594 en Frankfurt ahora preguntas y terminamos con su legado preguntas si tuvo me parece que no te lo quisiera salir de la ruta tuvo alguna relación de alguna manera de intercambio con teología con algunos de los otros los formadores o fue totalmente o se nutrió de algo o alguien se nutrió de su teología especialmente no tanto él porque era más bien del camino del medio no significaba tanto ni anglicano ni ni reformado era más bien como una persona bíblica del medio igual como esta iglesia es la iglesia bíblica del medio ¿verdad? muy parecido a eso entonces estaría muy cómodo aquí con ustedes súper cómodo Castillo Loro pero los demás cuatro otros sí tenían mucho contacto con Lutero con también el famoso que seguía después y también con Calvino y otros intercambiando ideas y teología sí eso sí entonces el legado entonces ¿qué tiene que ver con nada todo esto? ¿estamos aburriéndonos malgastando el tiempo? no porque ¿qué pasó? con los demás creyentes españoles que reina dejó atrás ¿qué pasó con ellos? había más de tres mil creyentes dejados atrás en Sevilla ¿puede pasar al próximo? todos fueron capturados y matados tres mil personas quemadas en las hogueras de aquellos días todos todos sus amigos ex-monques o eran todavía monques en el monasterio murieron en las prisiones y las hogueras de la Inquisición española en 1560 entonces curiosamente fíjense un momento Sevilla la capital del comercio internacional del siglo 16 todas las caravanas que salían a Nuevo Mundo a México a Perú a Florida a Cuba traían un montón de oro y plata sacado de acá lo siento pero para España y luego las especias de África de Asia eran a Nueva York el puerto más importante de comercio de todo el mundo si hubiese sobrevivido la reforma en Sevilla en España que se hubiera exportado al Nuevo Mundo sino la fe correcta pero tuviste que esperar casi tres siglos más el siglo XIX para que el evangelio llegase por fin a México por otros misioneros de Inglaterra del norte de Europa y algunos americanos también mira como el diablo obró en contra de la reforma en España hoy en día estamos intentando recuperar las cenizas de nuestros hermanos y hermanas que murieron a decir que no murieron en vano hay hoy en día creyentes que creen de verdad aquí en México ¿verdad? y gracias a Dios tenemos la antigua versión en sus manos de Casiodoro de Reina sobrevivió la traducción y luego fue revisada por Cipriano de Valera por petición de Casiodoro decía a Cipriano tuve que hacerlo rápidamente en doce años corriendo todo el tiempo con persiguidores por detrás imagínense ¿eh? por favor Cipriano haz una traducción cuando se acaban estos volúmenes y lo hizo en 1602 no tiene que cambiar mucho sino un poquito reactar algunos textos se le había olvidado algún par de versículos pero lo puso mejor y sacó a la luz la versión que llamamos Reina Valera dos ex monjes de este monasterio ahora curiosamente ¿qué pasa con ese monasterio? pues Cipriano de Valera en 1588 escribe un libro pensando en la muerte de sus colegas ya muertos dice esta dejó esta cita ven aquí en la aquí dice ahí si Dios algún día hace misericordia a Sevilla será razón que este monasterio de San Isidoro se convierta en universidad donde la teología principalmente se profesa esta esperanza se codificó en este libro que descubrimos hace 34 años nada más y nosotros empezamos a orar Señor será estos días el año de misericordia empezamos a negociar la posible compra venta alquiler de parte de la master que todavía está ahí a ver si se podía poner una universidad ahí próxima diapositiva ¿qué lugar simbólico hay de los héroes españoles de la reforma? para Calvino tienen a Ginebra tenemos hasta Susilia su casa podemos ver muchos monumentos de Calvino en Suiza también hay de Zwingli también Lutero su famosa puerta donde clavó los 95 tesis ¿de acuerdo? Inglaterra Tindale también de Wycliffe donde fue matado pero para los hispanohablantes no tenemos nada la iglesia católica romana borró de existencia todo lo que era evidencia de la reforma en España pero se equivocaron en dejar en pie el monasterio de San Isidoro entonces yo ofrezco a ustedes la posibilidad de recuperación de ese bien para usarlo como un centro histórico emblemático de nuestra reforma que hay documentos históricos y libros y evidencias reales yo hablo como un académico entonces en estos días estamos negociando con los dueños originales del monasterio que siguen vivos es otra presentación los antiguos condes y duques de Medina de Cironia de Aures de Toledo varios entes importantes ahora soy amigo del duque heredero de ese antiguo monasterio he tenido tres reuniones con él en Madrid y acabo de volver de un viaje exploratorio de que él está abierto a dejarnos remodelar una porción del monasterio para poder ubicar el seminario allí dentro ¿cómo sería? pues próximo la creación de una universidad de estudio teológico práctico con entrenamiento de pastores maestros obreros para ministerio en España y candidatos para trabajar contra el ateísmo convencido y el islam en Europa y Norte de África también que vengan mexicanos a visitar y ver sus raíces históricamente hablando qué les parece sería interesante un viaje exploratorio de la historia de ustedes para que esto ocurriera hay que orar por provisión de Dios por su pueblo ven en qué circunstancias está va a costar basta para reformar lo de adentro pero no está muy mal está listo para una construcción buena estamos negociando tanto eso como el espacio necesario acabo de entrar con un arquitecto con un abogado con el tecano académico un video fotógrafo y un servidor para espiar el terreno a ver con permiso del duque obviamente y ver si es la tierra prometida históricamente hablando para cumplir la frase la frase de Cipriano de 1588 si algún día Dios tiene misericordia entonces próximo para hacer negociación así se podía quedar ya reformada y restaurada hay que negociar hay que orar y busco apoyo en oración de ustedes y el último si desean ayudar con este proyecto apúntense en un listado para orar traigo conmigo tarjetas no soy vendedor de coches ni de carro si quieren saber cosas del monasterio pueden pedir mi tarjeta de presentación como presidente del seminario si quieren saber algo de la agencia misionera que represento tengo también tarjetas como director general si quieren ofrecerse para internados ahí en Sevilla para verlo de cerca jóvenes estudiantes tengo aquí también códigos QR para alistarse en ese proceso de esa oportunidad tengo muchas cartas estoy listo para jugar volviendo al texto acordaos de vuestros pastores que os hablaran de la palabra de Dios Casiro de Rina era un pastor que hablaba de la palabra de Dios y lo sigo 16 considerado cuál haya sido el resultado de su conducta cómo se conducía Casiro de Rina un hermano digno noble merecedor de imitar y imitar su fe fíjense jóvenes qué ventajas tienen hoy en día viajes supersónicos en aviones teléfonos móviles llenos de internet para cualquier consulta inmediata y este pobre Casiodoro ni tenía ni internet ni whatsapp ni tenía avión ni nada corriendo con persiguidores por detrás y logró traducir la Biblia entera y también escribir libros de teología y implantar iglesias en el camino qué estamos haciendo con nuestro tiempo malgastando viendo partidos de fútbol y cosas tontas hay mucho terreno para ganar hoy tenemos grandes ventajas jóvenes levantados a la obra por eso incluyo esta tarjeta jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos jesucristo mostraba gracia y verdad en el siglo uno si no jesucristo mostraba su gracia y verdad en el siglo dieciséis sigue hoy en el siglo veintiuno y por último no os dejéis llevar teotrinas de multicolores diversas extrañas raras porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia donde vemos el mejor ejemplo de la gracia de Dios la cruz de jesucristo es la muestra de la gracia de Dios que puso su sacrificio el cordero de Dios por nuestros pecados no con viandas tenemos de viandas ya cada vez que entro en librerías cristianas ve un montón de libros de viandas que no son de la gracia de Dios que son de otros colores y cosas para llevarlos a descarriar a caer el hoyo que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas vamos a orar señor tenemos gracias por este momento tan importante en la vida de esta iglesia señor no sospechaba que iba a escuchar tales cosas hoy pero han sido motivados inspirados y hasta retados a responder haz que ellos también sean fieles como soldados de oración de apoyo y también algunos ofrecer a sus hijos sus nietos en esta gran obra de jesucristo gracias jesucristo porque estás ahí intercediendo por nosotros en el cielo hablando con tu padre diciendo mira mira los mexicanos con este pobre gringo hablando con ellos mira que ahí están hablando y tocando temas de gran corazón de gran importancia de la gracia para establecer fortalece padre por favor sus corazones para que sean estables y firmes ahí en méxico y que sean fieles soldados de la fe gracias oh dios porque mantienes siempre a nosotros en tu mente gracias y que seamos en la iglesia fiel en nombre santo de jesús amén